nada de la verga venga, 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 venga venga, venga, venga increíble, mi vida tengo una trolear venga ok, matamos a ese viene uno dentro uy, casi me mata y otro venga tengo más cosas arriba de mi o sea, regí arriba de mi no lo creo que no no lo creo que no no sé ni como lo mate fue puro lagazo voy a decir que no siento curioso hay uno aquí luego luego son dos luego luego y 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